Yo nunca quise encontrarte, sabes que no te busqué Pero con solo mirarte, fácil de mí me olvidé Yo no quería enamorarme, pero un amor me inventé Tan fácil fue ilusionarme y tan difícil perder Esta es mi última canción, ya me cansé de enamorarte Tantas palabras te juré y tú no escuchaste Esta es mi última canción, porque aprendí de mis errores Ya me cansé de las espinas sin las flores Aunque me grite el corazón, voy a escuchar a la razón Antes de olvidarte te diré Nadie te amará como te amé Y antes de marcharme jugaré Aunque me grite el corazón, voy a escuchar a la razón Esta es mi última canción Esta es mi última canción Antes de olvidarte te diré Nadie te amará como te amé Y antes de marcharme jugaré Aunque me grite el corazón, voy a escuchar a la razón Esta es mi última canción Oh, 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 oh Nadie te amará Antes de verte Porque me grita el corazón Voy a escuchar el corazón Esta es mi última canción Esta es mi última canción Esta es mi última canción Gracias.